Estamos a punto de emprender un viaje tal vez hacia la fantasía, tal vez hacia la realidad. Un viaje lleno de relatos extraños, de preguntas y pocas respuestas. Lo que estás a punto de ver, sea que te produzca temor o gracia, dependerá de ti el creerlo o no. Comencemos entonces, con esto que he llamado, historias misteriosas de videojuegos. El primer relato del video, fue compartido por, Sabred. Hola a todos, estaba viendo un video de historias misteriosas de videojuegos, y me hizo recordar algo muy raro que me pasó. Les comparto mi historia. Esto ocurrió hace uno o dos años. Durante la cuarentena, siempre jugaba con un amigo de mi clase, títulos online como, Fortnite o Minecraft. Pero, un día, quise probar GTA San Andreas Online, ya que de pequeño, siempre había querido jugarlo. Busqué un tutorial para ver cómo instalar XAMPP. Luego de verlo, seguí sus pasos, y me propuse a abrirlo. La sección de Name, que se supone que debe estar en blanco, a mi me apareció, con el nickname que suelo utilizar en la mayoría de videojuegos. En ningún momento, ni en la página del cliente, ni en algún otro lugar, brindé información, como para que Minic apareciera ahí. También aclaro, que no había instalado el cliente antes, ni algo parecido. Se rumora que si entras a ciertos servidores, puedes infectar tu PC con un virus, pero esto fue luego de abrir el XAMPP, sin haber entrado a algún servidor. Me sentí confundido, y me generó algo de miedo. Le expliqué al creador del video tutorial, sobre mi situación, para saber si a alguien más le había pasado. Él se sacó de onda, y me dijo que nunca le había ocurrido. Incluso, se rió, y dijo que esto era material para una creepypasta. Borré mi comentario, porque no quería saber nada del juego. Me puse algo paranoico. Enseguida desinstalé el XAMPP y analicé mi PC con un antivirus. No recuerdo si el antivirus lo detectó como un malware, pero eso sí, le dije a mi amigo que no lo instalara. Desde ese momento, no he vuelto a descargarlo. La siguiente historia, fue dejada por, Too Many Apps. Junto a mi hermano comencé a jugar Mega Man 2, en un emulador. Recuerdo que estábamos en la pelea contra, si mal no recuerdo su nombre, Crash Man. Luego de un corto intento, mi hermano perdió una vida. Al reaparecer, estábamos en lo que parecía ser el tercer o cuarto nivel del Dr. Wily, aunque, con la imposibilidad de progresar, así que tuvimos que reiniciar el emulador. Aclaro, que la notebook tiene Linux, por lo que descargué Wine, para hacer el emulador funcional, así que tomo este suceso, tanto como un error en la compatibilidad de Wine, como del emulador de NES. El primo de Monche, Tito, dejó la próxima historia. No sé si cuente como un virus dentro de un videojuego, pero igual, contaré mi historia. Hace unos días, mientras jugaba Kenzie, instalé mods gráficos, para mejorar mi experiencia. Todo iba normal, hasta que fui a la ciudad controlada por los Sheik, Skin. Comencé a sentir el juego más lento, como si tardara más de lo normal en cargar, pero aún así, no sospeché de nada. Al reclutar un Sheik femenino en mi grupo, todo mi equipo fue reemplazado por su cara y nombre. Bugueando las texturas, el audio y finalmente, destruyendo mi PC. Al parecer, uno de los mods que descargué tenía un malware extraño, ya que, eso indicaba el código de seguridad de Windows. La mala noticia es que tuve que formatear mi computadora, y la buena, fue que denuncié el mod y pronto, lo sacaron de la workshop de Steam. Moraleja, tengan cuidado con las cosas que instalan, si nadie las ha probado antes. Ángel D. Skylight 23, dejó esta corta experiencia. Estaba jugando Pokémon GO en mi cuarto, cuando de pronto, mi personaje comenzó a moverse solo. Al principio, corría alocadamente de un lugar a otro, y después, comenzó a dar unos pasos lentamente. No sé si habrá sido un error del juego, o, un error de mi celular. La siguiente historia, fue dejada por, Jessy Musashi. Hola, acabo de llegar al grupo y quisiera compartir mi pequeña historia, esto me pasó aproximadamente hace 3 años. Estaba jugando GTA Online en mi PS4, y después de fallar un golpe con unos randoms, decidí ir a comprar comestibles en alguna tienda cercana. Al llegar, la puerta se notaba trabada, pero insistí hasta entrar. Me acerqué al mostrador. No había nadie atendiendo, excepto, por un NPC de traje blanco y pelo rojo, que estaba a la derecha de él. Cuando quise acercarme, desapareció, y al mismo tiempo, apareció el NPC que te atiende. En ese momento, sí me asusté un poco, pues recientemente había visto la creepypasta de la princesa. Curiosamente, un rato después de lo ocurrido, mi PlayStation 4, se sobrecalentó y se apagó. El próximo relato, fue enviado por, Agent HD. Hola Nicolás, literalmente no tiene nada de que me pasó esto. Estaba jugando Lego Marvel Super Heroes 2, y estaba haciendo la misión de romper los sombreros de los monumentos históricos. Entonces, al momento de llegar a Egipto, de la nada, Miss Marvel, entró a una puerta que estaba bloqueada, por razones de la historia, y, al momento de cambiar de personajes, me atoré en esa pirámide. Zurwek, compartió el próximo suceso extraño. Buenas, quiero contarles una historia que me sucedió mientras jugaba Rayman 2, en un emulador de Nintendo 64, llamado Project 64, la versión era la 1.6. Había completado casi todo el juego, pero aún no conseguía el 100%. Me encontraba en el nivel, el techo del bosque, para conseguir el último loom. Luego de escapar de la araña del comienzo, y pasar a la siguiente fase, la música y los sonidos dejaron de escucharse. Cosa rara, ya que tenía audífonos que funcionaban bien, el emulador tenía el volumen alto, y aparte el juego tenía configurado el sonido bien. Simplemente continué, pensando que volvería en algún punto. Cuando llegué al segundo robot, este logró dispararme, y eso causó, que algo le pasara a las texturas de los ojos de Rayman. En el momento, no podía ver bien, porque, tras derrotarlo, empezó una cinemática. Cuando terminó, moví a Rayman, y al ver su cara, noté que tenía las texturas glitcheadas, completamente negras. Luego de pasarme el nivel, sin el último loom, aún no había regresado el sonido, por lo que me vi obligado, a reiniciar la ROM. Tras eso, todo volvió a la normalidad. Remaruk, compartió lo siguiente. Hola chicos, me gusta esta sección de, historias misteriosas de videojuegos, y quisiera contarles esta anécdota, que me pasó hace dos semanas, después de un viaje de regreso de la playa, jugando un shooter gratuito de Steam, llamado, Ironsight, que tiene un estilo similar, a Call of Duty Black Ops, pero para nobles XD. Cuando esto me pasó, eran como las 9 y 12 minutos de la noche. Estaba en el lobby esperando a los demás jugadores, en el modo, batalla de ballesta, que es como el modo captura la bandera de otros títulos. De repente, los nombres de tanto mi equipo, como del rival, aparecían como unknown player. Pero cuando comenzó la partida, recibí la sorpresa de que todo estaba normal. Sería raro que fuera un error por cuestiones de conectividad, pues mi computadora se encuentra conectada por un cable de fibra óptica. Pienso que pudo ser por los parches que han realizado en el juego, pero esa noche, no hubo ninguna actualización. A decir verdad, me asusté mucho. Esta anécdota, fue dejada por, Daft Play. Vengo a contar un suceso que me ocurrió hace poco, jugando la versión remasterizada de Jack 3, para PS3. Estaba jugando la misión secundaria donde tienes que guiar un misil con Daxter. Todo iba con normalidad, aunque estaba perdiendo varias veces. En una de las veces que reaparecí, sucedió un curioso error. Se activó la misión, pero Daxter no estaba en el cohete, sino que estaba con Jack. Aún con el bug, tomé un coche para tratar de avanzar en la misión. Logré continuarla con normalidad, pero fue imposible terminarla de esta manera, ya que el coche, no solo era muy lento, sino que con él era imposible llegar a ciertas zonas. Shadowsan, compartió esta corta historia. ¿Alguien me puede decir si esto es normal? Llevo jugando Stardew Valley por dos meses, lo descargué pirata y hasta ahora, todo iba bien. Estaba farmeando huevos, y bajé para darle agua al perro. De repente, comencé a escuchar en el juego, el sonido de un martillo, y comencé a ver como uno de los NPC se movía de forma extraña. Lo que me asustó, fue que podía atravesar los árboles y arbustos, tan solo pasándolos por encima. La próxima experiencia, fue dejada por, Furn. Buenas gente, el día de hoy vengo a comentar una anécdota, que me viene sucediendo desde un par de años, y desconozco si esto es producto de mi mente o de algo ajeno. Desde que tengo conciencia, he estado jugando videojuegos de todo tipo. Desde títulos de la Playstation original, hasta de la vieja Nintendo de un hermano. El caso es que desde que tengo memoria, cada cierto tiempo, tengo este sueño, en el cual paro de estar en donde quiera que esté, y, de repente, todo lo que veo, es a Mario en un área en completa oscuridad. A pesar de la nula iluminación que se me presenta en el sueño, llego a asimilar que es Mario, por la icónica silueta de su gorro, su nariz y marcado bigote, que todo mundo puede reconocer con tan solo ver en un dibujo. Lo que es inquietante en este sueño, si es que así puedo llamarlo, es que solo se ve la silueta del gorro, la nariz y su bigote. El resto de su cuerpo, no está al mismo nivel de iluminación, quedando completamente en oscuridad. Cuando era más pequeño, el sueño ocurría muy pocas veces, pero mayormente cuando sucedía, me dejaba despierto por el resto de la madrugada. En tiempos recientes, el sueño se ha vuelto más persistente, pero todo sigue estando igual. Mario no cambia de lugar, ni su silueta, ni nada por el estilo. Él está allí, de frente, con sus icónicas facciones iluminadas, y su mirada junto al resto del cuerpo, en completa oscuridad. Desconozco si esto tenga que ver con algo en particular, o exista algún simbolismo en él. Solo se me hace raro, inquietante y peculiar ese sueño. Cute Siora, compartió la próxima historia. Estas son algunas cosas raras que me pasaron en los Sims 2. Cuando grababa y revisaba cosas para la creepy del concurso, me percaté que la familia Ramaswami, se veía diferente. Pues, primero, Prilla, la mujer, tenía un vestido distinto al que debería tener, y segundo, la pose de ambos, no era la que siempre tienen, pues así, es como deberían verse. Diría que incluso, la cara de Prilla, estaba medio deformada. Días después, entré a checar de nuevo a los Ramaswami. Pero, al entrar al barrio, colinas del río Flor, por alguna razón, la parte de historia estaba vacía, cosa rara, pues las imágenes si estaban ahí. El cómo se vació, eso no lo sé. En cuanto a la familia, por alguna razón, cuando los vi en el baúl, estaban normalitos, como deberían salir. Pero, cuando metía la unidad doméstica a un solar, Prilla, salió con un vestido personalizado, y no con el que debería salir, lo que me dejó con dudas. Pues en el baúl, se la veía con un vestido, pero en el solar con otro. De todas formas, su cara ya no parecía estar deformada. El problema de las historias, también se dio en otros barrios. Además de todo esto, cuando mudé a otra familia a una casa barata, para después usar trucos de dinero, y comprar una más grande, la PC me dio un error, y tuve que reiniciarla. Cuando abrí el título de nuevo, ahora sí, logré meterlos a la nueva casa. Al hacer esto, no sé por qué, pero la señora de la familia, tenía como unas flores cruzándole la cabeza y el pecho. Extrañada, intenté revisar qué era eso, y me di cuenta, que era un objeto. No sé si esas flores eran contenido descargado, o venían con el juego. Creo que tengo que desinstalar los Sims, y volverlo a instalar. Moraleja de la historia, ten cuidado si descargas contenido personalizado para los Sims 2, porque se te puede petar el juego. El próximo relato, fue dejado por, Enderfreesk 20. Me acaba de pasar algo extraño. Estaba jugando al GTA San Andreas, en mi Xbox clásica chipeada. Hacia poco que había desbloqueado la ciudad de las Venturas, y me dirigí al Área 69, para robarme un tanque o helicóptero, con el fin, de hacer la misión de vigilante mucho más fácil. Como muchos sabrán, con solo acercarte a esa zona, te ganas automáticamente, 5 estrellas. Sin embargo, eso no pasó. No me pusieron estrellas, y tampoco aparecieron los soldados. Lo raro, es que no había usado ningún truco, para evadir el nivel de búsqueda. En este video que grabé, se puede ver como no hay registro de haber usado algún truco. Esta historia, fue enviada por, Younghost. Bueno, estos son dos eventos que me han pasado mientras jugaba Sonic Adventure 2, hace como 2 o 3 días. El primero, que aún me sigue ocurriendo, consiste en que cada vez que entro al Chao Garden, ya sea con Sonic, o, Shadow, los sonidos de cuando hacen un ataque teledirigido, están cambiados por otros. Aquí las pruebas. El segundo, solo me pasó una vez. Estaba en el Chao Garden cuidando Chaos. Después de cambiarle el nombre a uno, la música se quedó trabada, como si se hubiera craseado. Lo raro, es que solo fue la música, los efectos de sonido funcionaban normales. Desgraciadamente, de este, no tengo pruebas porque al intentar grabarlo, mi PC se quedó trabada en el escritorio. Luego de eso, tuve que reiniciarla. Cabe aclarar, que mi juego tiene mods, así que tal vez, sea por eso que me han pasado esas cosas. Ren 871, dejó la próxima historia. Hola Nico, vengo a contarte un suceso extrañísimo, que me sucedió en Minecraft. Como ya es costumbre, me encontraba jugando con mi mejor amigo en un mundo de supervivencia, de Minecraft Bedrock. Nos gusta jugar en la versión de consola, ya que, se nos hace más cómodo jugar en la televisión de manera online, mediante Xbox. El punto es, que gracias a eso, pude grabar el suceso. Me encontraba en el Nether, realizando exploraciones como suelo hacer. Nuestro proyecto era terminar de construir una serie de caminos, que utilizaríamos para unir dos portales del Overworld. Debido a esto, estaba revisando el mapa a cada rato. Hasta que de repente, sobre el mapa, solo por unos segundos, apareció una figura con ojos blancos, sin brazos, utilizando una armadura de diamante. Estoy completamente seguro de lo que vi y tan pronto ocurrió, le avisé a mi amigo. Por suerte, logré capturar el momento, gracias a la función de repeticiones de Xbox. El video, no se encuentra editado. No estoy completamente seguro de qué sucedió, ya que al googlear no he encontrado ni un solo caso similar a este. Si se lo preguntan, luego de esa vez, ya no volvió a suceder de nuevo. Cain, dejó esta corta experiencia. Me pasó esta cosa rara en Fallout 3. Estaba explorando, y me encontré en un puente, un cadáver de un enemigo bugueado, y cerca, había un perro nadando, que no se movía de donde estaba. El siguiente relato, lo compartió Vladimir Makarov. Quiero contar una historia que me pasó hace ya un tiempo. Estaba jugando Call of Duty Mobile, en Ranked, en el modo de dominio. Casi siempre, hay un tiempo de espera para iniciar la partida, en el que los jugadores se conectan, usualmente, 30 segundos o menos. Pero en esta ocasión, nadie se unió a la partida. Estaba yo, solo en el mapa, sin que nadie se uniera. Tan solo escuchaba los ruidos ambientales del mapa, y las pisadas de mi personaje. Capturé en video el momento, para constatar lo sucedido, y salí de la partida. Me habían penalizado por salirme, como es usual, aunque lo veo injusto, ya que la partida se había bugueado. El último relato, fue comentado por, JustGeneric75. Hola gente, les vengo a traer una historia, de un juego llamado Aeroblast. De forma resumida, es una especie de Tinder, pero con monitas de anime, donde chateas con ellas. Mientras más avanzas, comienzan a abrirse contigo, y te envían fotos. Ayer, alrededor de las 11 de la noche, dejé de jugar porque me iba a dormir. Esta mañana, al despertar, me percaté de algo. Mi progreso, había desaparecido. Esto significaba, que las fotos que me habían mandado las waifus, se habían perdido. Entre ellas, las fotos de dos waifus premium, que había comprado con gemas. Como el juego tiene un minijuego tipo Candy Crush, con el que consigues monedas, que se usan para poder interactuar, y para avanzar en la historia, decidí, que quizás, podría iniciar de cero. Normalmente, debes elegir una chica, antes de iniciar el minijuego. Pero, por alguna razón, yo fui capaz de acceder al minijuego, sin elegir waifu. Lo que hizo, que la parte en donde debería salir la foto de la chica, estuviera vacía. Completé el nivel normalmente. Al terminarlo, se supone que debe haber dos botones, uno para volver al chat, y otro, para avanzar al próximo nivel. Sin embargo, solo estaba el del chat, que, para colmo, no funcionaba. Una semana más tarde, se presentó otro error. Esta vez, mientras revisaba los perfiles premium, ocurrió algo extraño. Normalmente, se deslizan los perfiles a la izquierda, para pasar al siguiente, y a la derecha, para hacer el match con la waifu. Pero, en esta ocasión, al deslizar a la izquierda, un extraño bug ocurrió, que hizo, que los perfiles, en lugar de ir a un lado al rechazarlos, fueran hacia arriba. Esto, también hizo que todos los perfiles, que normalmente cubren la pantalla, y están, uno encima de otro, desaparecieran, y todo quedara en blanco. Por orden de los desarrolladores, terminé desinstalando y reinstalando el juego. Sin embargo, los extraños sucesos, no acabaron ahí. En el minijuego tipo Candy Crush, hay tres boosters. Un arco que dispara una flecha a los cubos, una poción de amor que explota cubos en un radio de 3x3, y un auto de carreras, que destruye dos líneas de cubos. Al iniciar en un nivel avanzado, mis boosters se bloquearon. Logré recuperar acceso a los dos primeros, pero no al auto. Así que contacté a un desarrollador para arreglarlo, y me envió al tutorial de nuevo, para que pudiera desbloquearlo. Pero eso, no hizo más que trabarme el juego, ya que, al iniciarlo, quedé atrapado en un chat, con una de las waifus, sin poder ingresar al tutorial. Para este punto, el desarrollador con el que contacté, no sabe lo que sucede, y hasta me ha dicho, que hasta ahora, soy la persona que más errores ha tenido. Así llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Si te gustaría que una de tus historias aparezca en alguno de estos videos, puedes compartirla, dejándola en los comentarios de alguna de las partes de esta serie, o publicándola como un comentario en mi grupo de Discord. Si tienes pruebas del hecho, puedes subirlas al grupo, o a tu canal de YouTube. Ahora, como siempre, quiero darle las gracias a los usuarios, que donan en Patreon y a los miembros del canal. Asimismo, debo darle las gracias a Silence, el usuario compositor del tema final de este mes. Su canal, y el nombre de la canción, podrán encontrarlos en la descripción. Ya sin nada más que agregar, me despido. Nos veremos, el próximo domingo, con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!